... ...buena... Con el cuadro y eso hay que pagar. Se llama EEEE El momento para mi no lo uso, ¿no? A 3 metros le tiene la chaqueta, claro. Por ahora que ahora haremos un dinero. Cogir pulso para arriba. Gracias. ¡Ay, vaquita guapa! ¡Qué guapita eres fina! Gracias. 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 Gracias.